CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y DE LA OBESIDAD La obesidad infantil está considerada actualmente como la epidemia del siglo XXI. Veamos cuáles son las causas del sobrepeso y de la obesidad infantil. Una de las principales causas es que muchos padres eligen la comida rápida por falta de tiempo o porque resultan ser atractivas para los niños, pero sin nutrientes. Algunos ejemplos de estas comidas son las golosinas, papas fritas, comidas muy azucaradas, refrescos, comidas rápidas, entre muchos otros alimentos que no contienen los nutrientes ni las vitaminas necesarios para que los niños crezcan fuertes y sanos. Una dieta balanceada es la mejor prevención. Recuerda también consumir fibra. Esta ayuda a tener una buena digestión y a sacar el colesterol del cuerpo. Otra causa que ocasiona sobrepeso y obesidad en la infancia es el sedentarismo y la falta de actividad física. Actualmente los niños evitan practicar deportes y prefieren estar en su casa para jugar videojuegos. ¿Sabes lo que le causa el sedentarismo a tu cuerpo? Cuando no practicas ninguna actividad física y eres una persona sedentaria, también eres propenso a tener obesidad y sobrepeso. Tus huesos se debilitan y pierdes la fuerza. ¡Ojo! Ser obeso no significa ser fuerte. Recuerda, salir a trotar o simplemente dar una caminata por el parque evita el sedentarismo. El practicar una actividad física es esencial para el crecimiento y la salud. La obesidad infantil puede tener muchas repercusiones en tu vida diaria, como disminución de la autoestima, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas en tus huesos, lesiones en articulaciones, riesgo de diabetes y muchos otros problemas. Come correctamente, haz ejercicio, deja el sedentarismo. Evita hoy lo que no podrás evitar después. Ayuda a quien lo necesite. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Ayuda a quien lo necesite.